El fotorreportero Frank Cortés y Henry Aguilar, líder de la comunidad evangélica, se solidarizaron con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI. Lo que ha ocurrido con Canal 12 nos va a venir ocurriendo de cara al futuro a otros medios y a otros periodistas y fotoperiodistas que trabajamos de manera independiente. Desconocer que las pruebas, eso no puede ser, las pruebas se tienen que aceptar si se reconoce o no y debe haber un debate y eso es muy triste y muy lamentable. Ahora, cuatro propiedades más todos los vehículos, las cámaras, ya eso son otros en Córdoba. Este embargo millonario y amañado contra un medio de comunicación como es el Canal 12, ya se le hicieron también al 100% noticias, pues no nos asustemos. Aquí es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho a informar lo que estamos nosotros defendiendo. Esto no es política. Lamentablemente, el Canal 12 ahora es víctima prácticamente de un grupo de mafiosos. Estamos gobernados por una mafia y mafiosos en este país. Vean la parte más triste de la historia de Nicaragua, las están pasando los medios de comunicación, sus periodistas. La historia de Nicaragua viene desde los 80, desde que el gobierno, el Frente Sandinista ha venido censurando, cerrando medios de comunicación e imponiendo leyes duras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que Canal 12 es para la sociedad nicaragüense un medio de comunicación que ha estado al servicio de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos hemos beneficiado a través de muchos años con el Canal 12, a través de que ellos han llevado nuestros trabajos, nuestras enseñanzas y todo lo que hemos hecho en la práctica, ¿verdad?, de nuestra fe. Ahora vemos que está siendo suprimido por un grupo verdaderamente que no quiere la libertad de pensamiento. Este miércoles pasado, la juez desestimó todas las pruebas presentadas por la defensa de Nicavisión S.A. y ordenó mantener el embargo millonario contra el Canal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.